Llega la nube, es el viento que viene, lo ama y lo sube. Es el nombre Juanito, en la cañada, es el nombre Laguna, casi no es nada. Corazones de trapo, sueña en la cola, palomita torcaza, su cara sola. Si Juanito Laguna, sube y se queda, es tal vez porque puede, puede que pueda. Ay, Juanito Laguna, volará el barrilete, con tu fortuna.